...el golpe de Jochi. Dios mío. Mira, déjame decirte que en Twitter la gente, la gente está escribiendo. Mira, Adrián Jiménez está reportando el programa. También tengo... Ah, bueno, mira, la gente de Famosos RD le están dando retweet. Recuerden también que tenemos el especial de la juventud. Yo quiero coro del programa Divertido. Y a través de nuestra cuenta Divertido con Jochi usted podrá ver y conocer la fase de este concurso. Y están los muchachos entusiasmados para ir a participar a partir del próximo sábado en el programa Divertido. Dice Ronier Aguas Viva que está con mucha nieve y que desde allá nos manda un saludo. Un saludo con nieve y todo. También está Juan Ignacio. Déjame ver, Juan Ignacio. Mira cómo está la nieve. Mira cómo está eso. Mira, Juan Ignacio nos envía una foto y nos habla de la temperatura que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Mucha nieve y mucha agua. Déjame decirte, vamos a ver. Lógicamente Galería 360 está reportando también la transmisión de este programa. El mismo golpe. Hay fotos, míralo ahí. La foto del equipo. Pero son bonitos y sabrosos. Estos muchachos no solamente son talentosos, son boniticos. Gina Guerra también reporta el programa. Nuestra querida Gina Guerra como todas las tardes con este programa. El mismo golpe. Vamos a ver. Dice Richard Hanley que se ha descubierto que para tener un corazón saludable hay que tener buena alimentación, ejercicios y escuchar todas las tardes. Este programa. La pegó. Le quedó bonito. El mismo golpe. Ya lo sabes. Vengan para acá. Vengan que estamos en Galería 360. En este momento voy a conectar con Hansel que talla el Sol 106.5. Sol 106.5. La más interactiva. Siempre conectando y poniéndolo oído en el corazón del pueblo. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir en este programa. El mismo golpe. Recuerde usted que estamos en Galería 360. Estamos aquí compartiendo con buenos amigos. ¡Oh, padre! Cuánta gente chula, cuánta gente bonita que ha venido a pasar este Día de la Alta Gracia aquí junto con todos nosotros. De verdad que estamos muy contentos. Estamos muy felices por tanto cariño, Ñonguito. Definitivamente, Jorge. Le estamos pasando de maravilla aquí en Galería 360. Todo el que esté por aquí cerca, que venga para acá. Señor, un gran chulo para venir para acá. Que va a disfrutar, señor. Esta plaza está chula, Jorge. Pero no, no solamente. Un aire acondicionado, mucha tienda bonita, precios. Aquí se come. Comida, aquí se hace de ejercicio. Aquí se hace de todo. Vengan a Galería 360, que les prometo que la va a pasar muy bien esta tarde con todos nosotros. Muy bien, exactamente. Dígame, señor. Visitas colirios aquí. Pero muy bien. Pero bien, bien. Pero vea acá, ¿dónde está Maxel? Maxel Malmolejo, que... Dejo que estás tú. Eres tú, Maxel. Tú eres Maxel, vea acá. Acá, Maxel. Maxel dijo que iba a venir para acá. O si ella lo dijo de esta mañana temprano. Si sube, Maxel, ven. Pero Maxel, de nosotros, de verdad. Una oyente fiel. Y mira cómo la descubrí. Digo, pues ya está aquí, Dios mío. Mira, Maxel Malmolejo. Dime, Maxel, mi amor, ¿cómo estás? Tuitera que no engaña con la foto. No, bien, sí. Todo bien, encantado de compartir con ustedes. Qué bien, qué bueno. En esta forma, ustedes me... Se me olvida el mal humor con ustedes. Ok, mira qué bien, Dios mío. Qué bueno. Ella está nerviosa, Jochi, dile algo. Ella es parte del equipo. No, Janel, yo que tú la de nosotros, Maxel. No, está bien, Jochi. Está bien. Pero, Jochi, me va a morir los brazos. Mira, oye una cosa, oye una cosa, Correa. ¿Qué es lo que tú dices de que es tuitera que no engaña con la foto? Ay, Jochi, hay mito. La mayoría es tuitera. No, pero espérate, ¿cómo es eso? Explíqueme eso que no entiendo nada. Jochi, hay tuitera que ponen foto. Primero se maneja con el huevito un tiempo. ¿Cómo con el huevito? Sin foto, dejan el huevito. No, que estoy comenzando esto. Es lo que se ponen a dieta para rebajar. Ajá. Es para irse manejando. Ajá. Que nada más muestra su carita. Ajá, ok, bien. Porque tiene el cuerpo de lavadora cuadrada. O si no, tiran la foto, Jochi, con trapicada de arriba. Sí. Que tú no sabes lo que hay abajo. Tú dices, oye, tú dices que ella y la grande con los dedos abre. Claro que hay. Mucho pelo, muchas cosas. Jochi, le hacen una foto de show a la foto, que ella misma no se encuentra. Pero, ¿cómo va a ser? Y dice, ay, sí, ya soy yo. Pero truquea, ay, después tú la ves. Te la encuentras y tú dices, pero qué es esto. ¿A ti te ha pasado eso, Correa? No. Ah, ok. Jochi. ¿A ti te ha pasado eso, ayer? Pila de veces. ¿Cómo va a ser? ¿Qué te ha pasado? Que ella me enseñan una foto, Jochi. Recuerda que la mujer, como dice Leondi, tiene una foto para resaltar la poca pompi que tiene. Ajá. Y es sacando una pierna, así. Ajá. Entonces, ahí sí. La mano derecha recoge los chichos. Pero es así, Jochi. Ajá. No, bueno. Aprovechar que hay cámara. La foto es así. La pierna recta para sacar nalgas. Ajá. La de atrás, recostada. Mano derecha recoge el chichos. Sí. Pero primero peinado tipo chuchil. Casi. Así. Se estaba a medio lado. Entonces, con esta mano, con el dedo pulgar, recoge los chichos de atrás. Sí. Y con los otros cuatro dedos, los de adelante, Jochi. Y lo ponen, lo meten ahí, mira, ahí atrás. Cuando dicen, tíralo. Y porque lo ponen a hablar. El que ve esa foto dice, no, pero vamos a casarnos. Y a la hora de la verdad, Jochi, tú te encuentras, tú dices, pero señores, pero. Dios, Dios. Y hay muchas, las que no son muy lindas de cara, entonces se tiran las fotos así, así. Ajá. Porque en ese caso, su pompi da la cara por ella. Oh, ya entiendo, Dios mío. Parú, ¿a ti te ha pasado, Jochi? Jochi, otra cosa. ¿O tú a mí? Jochi, Jochi. Ninguna es tuya en la UAP. Ninguna. En Twitter. Todas son Radiohost, TVhost, Unive. ¿Cómo es, cómo es? Unive. Oye, en Twitter, la biografía de ellas son en Twitter. Radiohost, TVhost, estudiante de comunicación en Unive, actriz, vivo en mi propia burbuja, hija favorita de papá Dios. No tengo video, debes conocerme. Y al final dice, follow me back y conóceme. Y hay alguna peora, Jochi, que tienen el Twitter privado y tienen el WhatsApp en la bio. Qué bárbaro. De Twitter privado y tienen el WhatsApp en la bio. Próxima comunicadora. Ah, pero ¿quién tú eres? Pero yo te sigo a ti. Yo digo, ah, pero qué bien. Y yo digo, señores. Uno encuentra cosas. Dios mío. Pero, oye, todo eso, bueno, yo sé a Mauri que ya no sabe de eso. Pero él me gustaría de los muchachos que están aquí. José Miguel sabe, José Miguel sabe. Oye lo que dice el chino, Jochi, un ingeniero graduado que estudia afuera, oye lo que dice, tú la conoces bebiendo donde correa y cuando va a la biografía, dice, Dios tiene el timón de mi vida. Ay, mi madre. Por odio, está flojo manejando. ¿Quién tiene experiencia aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ese muchacho tiene que saber. Bueno, dice que no, que no. Déjalo. Mira, Jochi, hubo una que me... Este sí. No. No, no, está bien. Vamos a ver. Jochi, hubo una que me dijo, ay, pues usted tiene unos negocios ahí del Grau por el Bajo Mundo. Digo, yo sí, tengo unos negocios en Villa Consuelo, el Bajo Mundo no. Ay, ese barrio, que sé yo qué. Y yo me voy al historial de Twitter. Ajá. Jochi, foto en guacales, en bonete. Tenía una foto con una banda de chivo atrás, rumbo al sur. Con una... Yo me bajaba por el cocote, Jochi. Yo dije, no, uno que le diga así, yo no quiero. Dios mío, Dios mío. Vamos a ver, ¿quién tiene experiencia de todas esas cosas? De los, ¿cómo pudiéramos decir? De los trucos, de los trucos. Truco de Twitter. Truco de Twitter. Tete, Tete. Truco de Twitter. Mito de Twitter. Mito de Twitter, cabrón. Mito, mito de Twitter. No, no, no mitos, sino mitos. Mito, mito. Mito, mito. Mito, vamos a ver, ¿quién tiene algún... Vamos a... ¿Quién tiene? Algo real. Chicos, hable, no tengan miedo. Los hombres que están aquí, que hable. Los hombres... Líder, ¿usted tiene una experiencia en el Twitter? No. ¿Cómo le va a todo? Ochi, permítate. Y Mácer se va, que se nos va a morir, y se va. Espérate. Mira, no, por el parate. Esa pregunta es delicada. A Mácer yo le voy a hacer un regalo, porque, óyeme, de nosotros, Mácer. Mira, la doctora Patricia Rodríguez te está mandando conmigo un certificado para un facial europeo. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Viene el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricia! Para Diana Filpo también tiene una facial, Diana Filpo. ¡Ay, pero ese es mi hermana, la doctora Patricia Rodríguez Filpo! ¡Dios! Un abrazo. Un dato, Ochi. ¡Muy bien! Un dato, Ochi. Una plaqueta rejuvenecedora. Un plasma con plaquetas incluidas y células madre, a ver si regenera algo esas mejillas. Para regenerar, regenerar. Ochi, a las damas también se les puede presentar esa situación. Sí, yo tengo una. Con algunos muchachos. Yo tengo una, don Ochi. ¿Qué te pasó? Dí que bien cuadrito. Los hombres no dan con la de mí, don Ochi. Oígalo primero. Cuando no tienen brazos, miren cómo se ponen así, di que de lado. Y sacan esos molleros, ponen la mano aquí, miren. Oh, yeah. Así, para que se le vea, di que brazos. No, no, no ven con la de mito, señores. Pasa acá, di que molleros. Sí, di que molleros, di que con el brazo doblado. Mujer dominicana. Hombre que tú le veas con la foto doblada, con el brazo doblado. No le creas, te está dando con la de mito. Dios mío. ¿Qué, a ti, Danely, qué te ha pasado con caso de hombre? Vamos a ver. Pero, don Ochi, di que manda una foto, di que estilo, di que cuerpo hot. Los cuadritos. Pero nunca cara lindo, mito top. Dios mío. Yo tengo un compañero que me preguntó ahorita, ¿y quién es esa? No, fulanita. Ay, pero ella es hijita gorda o fresco. Dios mío, increíble. Vamos a ver, dime, Gerard. Nadie te puede decir, di que me dijo en Twitter que era mayor y era menor. Me engañó. Es fácil saber cuándo son menores en Twitter. ¿Cómo? Porque en la biografía dicen, mozarista, cadista, poetista. Si te cae atrás una aurista, mátate. ¿Una qué? Una aurista. De aura, de mi cobra. Ay, joder. Y la de Black Boys son baby ponies. Te amo, negro bello. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Ochi, si te cae atrás, mira, ruégale yo que no te cae atrás un hater del boli o de Celio Carlos. Ni una ista que son las que dijo Gera, la aurista, mozarista, poetista, nada, ninguna isaista. Ajá. Que son, Jochi. Tú te desayunas, desayunando que se ayunas a Javier. Javier, ¿cómo está el niño? Fan club de Carly Javier. Tía, tía, tía. Oye, yo vi una etapa barbaridad. Que Noah, oye. Tía de Noah, tía de Noah. Tía de Noah. No, 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 no. Y no, no, el de Faru, no, el de Javier y Carlos. Vamos a ver, la gente llama a este programa, a este programa el mismo golpe. Vamos a ver la gente que me llame, que me cuente más cosas de todas esas. Esos mitos y esos trucos. Exactamente, en las redes sociales. El teléfono, ahí está, tenemos un teléfono, un teléfono provisional. Ahí está el teléfono provisional, el 829-954-8052. ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Buenas! Si me llama desde fuera, me puede llamar al 914-352-1616. ¡Alo, buenas! Es el mismo golpe, buenas. ¡Alo, buenas! Ahí están, buenas. Se cayó, buenas. ¡Alo, buenas! ¡Alo! Es el momento, ya. Y ya hay algo peor. Tengo, tengo aquí, buenas. ¡Alo! Vamos a ver, bueno, se cayó, dígame, señor. Y cuando se te zafa un DM abierto. Ajá, ajá, ajá. Que tú quieres mandar un DM a Diana. Ajá. Diana, cualquier cosa, ando contigo en el sitio. Y se te va abierto, que lo ve el país. ¡Ay, ay, ay! Tú lo borras de una vez, por ahí gente que le da capturing. Ajá. Para tener pruebas. ¡Ay, sí! O le da retweet, y el de retweet de él no se borra, hasta más se borra el tuit tuyo. ¡Ay, no! ¡Joy! Hay un dato, corre, don Hochi. Hay que mirar muy bien, antes de dar enter. En el BB y en el WhatsApp, también, las fotos que tienen de perfil. Ajá. Tú la ves muy cool, que se yo qué, ya tú sabes que hay cambios. Sí. Eso es otra cosa que yo... Y también la muchacha con el peinado, que se tapa en la mitad de la cara, don Hochi. Dique, para verse sexy. La mitad, aquí mire, el cabello, tapándose la nariz, una cicatriz. No, yo no le digo. ¡Jochii! Tú has hecho eso, tú has hecho eso. ¿Qué no? Natural. Pero habla ya. Vamos a ver, vamos a ver si es el áfaro, vamos a ver. Vamos a ver. Tu foto que está en tu... Vamos a hacerlo fácil, que traiga su celular, va a ver su foto de perfil. Vamos a ver, ¿qué tú tienes en tu foto? Vamos a ver la foto de perfil. Muéstrala, ven. Vamos a hacérselo a todos los que están aquí. Vamos a desenmascararnos. Ella dice que es una foto familiar, vamos a ver. Dios mío, vamos a ver. Vamos a derribar ese muro. Vamos a derribar ese muro. Hay muchas que ponen fotos de grabación y eso, tú la ves, ay, qué chula. Y después la ves en verdad, porque esa otra, te ha pasado lo contrario. Y cuando tú la ves de verdad, tú dices, oh, ¿qué es esto? Dios mío. O te va a la historial. Tú sabes que tú por la historial de fotos te das cuenta si era muchacha bueno o mala. Sí, sí, es verdad. Si la muchacha tiene fotos, muchas fotos familiares, regiones. Ay, es buena. O en la iglesia. Familiar, bien, natural. Sí, familiar, ¿verdad? Sí, bien. Familiar, bien. Ay, qué linda con su esposa y sus niños. Fotobloqueo se llama eso. Sí, es verdad. Familiar, bien. Fotobloqueo para bloquear. ¿Pero por qué foto bloqueo? ¿Por qué foto bloqueo? ¿Tú sabes que hay gente que pone que el primer tuit del día es un mensaje para que no lo escriban? ¿Cuál es, por ejemplo? En familia tranquilo. No me escriba. Tú la tiras en Instagram. ¿Cómo tu nombre, mi amor? Un mensaje, eso es un mensaje. Eso es para decirle, no me escriba al WhatsApp. Dios mío. Ay, qué linda. Me quedó bonito, se lo creyó. Jochi, ¿tú sabes que... ¿Tú sabes que el Instagram también entra en eso de la red social de complicar la vida? Y el Twitter tiene algo. Cuando tú tuiteas, te dice desde dónde tú tuiteaste. Si es tu BlackBerry, tu iPhone, tu Android, tu iPad. ¿Cómo te dice? From web. Es de una computadora. Y a Felipe Vittorio. Buenas noches. Buenas. Jochi. Eh, hello. Jochi. Ey, mi hermano. ¿Cómo está? Luis Pichardo de Roches, de Nueva York. Ey, desde Nueva York, Luis Pichardo. Cuéntame cómo está ahora mismo la temperatura allá en Nueva York. Luis, danos este reporte que te está oyendo el país. Y la persona que estamos aquí en plaza, en Galería 360. Oye, Jochi, aquí ha sido un frío de herniado. Esto está a 5 grados de temperatura. ¿Qué? Esto no tiene madre, Jochi, para que sepa. Pero mi llamada es una llamada especial y es dedicada para Ñonguito. A Ñonguito, venga. Oye, Ñonguito, te habla tu hermano Luis Pichardo, que no te va a engañar. Ñonguito, oye bien. Ñonguito, tú conoces el Grupo Aventura, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Tú sabes lo que pasó con el Grupo Aventura, ¿verdad? Sí, que se dividieron. Se dividieron. Entonces, no cometas un error. Recuérdate que habrán siempre muchas ofertas y muchas cosas. Y muchas por aquí, y muchas por allá. Pero tu entrada, todo el mundo la está esperando en divertido. Oye, que creo que sí. Claro que sí. Ay, 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 ay. Gracias, Luis, por el consejo, hermano. Luis Pichardo. Qué fundazo tiró de Nueva York. Que habla Faru, tu hermano, Luis Pichardo. Luis Pichardo, gracias por el consejo. Dios mío. No hay problema. Un saludo en especial. Saludo a mamá. Pero Luis, ¿qué se come con esta temperatura? ¿Qué se come? ¿Y qué se bebe? ¿Qué se come, muchachos? No, yo ahora estoy en una dieta. No, no me hagas eso. No me hagas eso que hay dieta. No, no, no. No, no. Te voy a hacer edad. No me hagas eso. El hombre, después que entra a los 40, no quema las calorías igual que cuando uno tiene 20 o 30. No, hombre. Ven un día para acá para que tú veas lo que llama dieta. Dios mío. Dios mío. Es el mismo golpe. Dígame, señor. Luis Pichardo, gracias, Luis. Luis Pichardo, que el Twitter dice desde dónde tú estás tuiteando, si de tu celular o de una web. Y cuando la marcha en la independencia contra la reforma fiscal, que sí yo qué, él dijo, apoyando la causa, from web. ¿Qué pasa de tu casa con la de mito? ¿Qué pasa, Félix? Dios mío. ¿Cuántas experiencias, señores, es este programa? El mismo golpe. Pueden apreciar sus cuadritos sin mito y se toman fotos con él. Y Jochi poniéndose un abrigo para tapar la barriga. Dios mío, increíble. No, Jochi, recordarle también que estamos en Instagram. Pueden tomar fotos incluso a los oyentes que nos escuchan a nivel internacional. Tweeten, suban a Instagram y dennos mención, etiquétennos. Estamos ahí en Instagram, el mismo golpe. Y también nuestro Twitter, arroba el mismo golpe. Todas las fotos. Y a la chica que me preguntó cuál es ese actor norteamericano con esa barba tan sexy. LJR, lo que pasa es que se dejó la barba ahora. Dios mío, Dios mío. Un nuevo look. Un nuevo look, exactamente. Mira, la gente sigue llamando al programa. Tengo comunicación. Mira, no sin antes. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para saludar a nuestro querido amigo Fausto Mata. Fausto Mata que fue electo como rey del carnaval. De Santo Domingo, de Santo Domingo Norte. Así que para... Qué buena elección. Para Fausto Mata. Buena elección. Buena elección, exactamente. Así que para Fausto Mata, vayan nuestros saludos allá con la primera dama de Villamella. La verdadera Betty. La señora Betty Jerónimo. Betty Jerónimo. Y Francisco Fernández. Un síndico sin desperdicios. Nuestro tío. Betty. Vamos a ver, de los mitos. Entonces, de los mitos de las... ¿Cómo es que dijimos? Mito. Mito de Twitter. Mito de Twitter. Vamos a ver si tengo experiencia. Aló, buenas. ¿Alguna experiencia? Buenas. Aló, buenas. Aló, aló. Vamos a ver teléfono. El teléfono, un teléfono provisional que tenemos para comunicarte con este programa. El mismo golpe. Óyelo bien. 829. 9-5-4-9-5-4-9-5-4-8-5-2. Vamos a ver. 9-5-4-8-5-2. En este programa, el mismo golpe. Transmisión desde Galería 360. Mira cómo sigue llegando la gente. Óperos. Y cómo bonito todo el mundo, ¿eh? Ok. Bonito. Bonito y bien puesto. Todo el mundo como bonitico. Mucho chor bonito. Mucho choroso. Más velocidad, Jochi. Don Jochi, por favor. No, pero estoy mirando. Aló, buenas. ¿Cómo tú todavía, hermano? Jochi. Vígame, señor. ¿Sabe que el Twitter tiene la ventaja que te permite ser más natural que el Instagram? ¿Por qué? Porque el Twitter ya es similar al Facebook. Es como más popular. Tú puedes tuitear. Me quedé polgada. Sí. Comiendo fritura. Pero Instagram no soporta yuca. No, 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 no. Ni chicharrones. Y traga da swing. Da swing. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Bien. ¿Y usted cómo estás? Bien. ¿De dónde me hablan? Le habla Juana Jiménez. Un saludo para todos, Jochi y todos los demás. Ay, gracias, Juana. Juana. Juana, qué bueno. Juana. ¿Y usted cómo están? Ay, estamos bien. Juana, no creo que me vaya a decir. No, no. Yo le estoy escuchando todo aquí en la radio. Ajá. ¿Pero dónde está usted, Juana? Yo estoy ubicada aquí en el 13 de la Autopista Duarte. En el 13 de la Autopista Duarte. Ay, sí. Bueno, pues estamos hablando del Wi-Fi. No, no. Adiós, Juana. Don Jochi nos mandan saluditos por el Instagram. Andrés 19. Dice, Bárbaro, ustedes son tan buenos que no los puedo dejar de escuchar. Veo el juego por el móvil y los escucho por la radio. Guau, bien, Dios mío, la gente con nosotros. A lo buenas. Vamos a ver, buenas. A lo, a lo, a lo buenas, a lo buenas. A lo buenas. Vamos a ver más comentarios. Ya lo saben. Buenas. Muy bien. Diana, te salvo en Casa Ideas, ¿eh? Claro, don Jochi. Ay, don Jochi, yo tengo pendiente pasar por Casa Ideas desde hace como dos años. Pero mira, lo ha ido de estar al frente. Cuando me aprecieron un regalo y no... Ajá. No, ¿cómo se llama nuestra amiga? Rosy. Mi... Hola, Rosy, está por ahí. Ya voy. Rosy Cueto, debe estar ahí. La señora Rosy Cueto. Que tiene un programa de radio. Ella es la que está con José Pedro en la noche en... Ay, Rosy Cueto. Rosy. Rosy. Rosy Cueto. Yo le digo Rosy de cariño. Ay, yo le escucho toda la noche. Me encanta. Cabina compartida se llama. Cabina compartida. Dígame, José. Hola, ¿quién me habla? Miguelina García de Cepares, a New Jersey. ¡Eh, New Jersey! ¡New Jersey! Ay, oye, te cuento. Dime. Aquí en Patterson, rebalando en la calle. ¿Tú sabes que es el taxista, ¿verdad? ¿Cómo es? Tú sabes que yo soy taxista en Patterson, ¿verdad? Sí, sí, yo sé. Ah, pues aquí ando rebalando. ¿Qué? Dios mío, la temperatura está complicada, complicada. Escuchándola usted, ¿no? Qué bueno. La temperatura entonces complica ya en Patterson. Súper complicado, Jotí. Bueno, súper de verdad. Tocando anda, está, bailando. ¿Usted está cerca de Totoa? Muy bien, bueno. A lo mamá, ¿usted está cerca de Totoa? No lo estoy escuchando bien. Tendré que llamar. Si está cerca de Totoa. No, 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 no lo está oyendo bien, Dios mío. Bueno, están llegando los, bueno, era quien está ahí, compadre. Señor Meregildo, estrella, Dios mío. Aprovechó este campajito de rabo que llega a todos los muchachos. Felipitos Fader. Chau, esa camisa fue un regalo de doña Daisy. No, no, oye, yo sé, mira, ese truco, yo lo sé. Ese ha echado el día entero en la casa y se publicó lo que yo voy a hacer. Digo, el puso el programa que se oiga en la casa entera, dijo, ah. Ah. Vengo ahora. Está más rejuvenecido, los noches, y a nuestro amigo. Está como rejuvenecido. Una cosita arriba. Sí, está rejuvenecido. Está rejuvenecido. Después de este tema, hay carita al aire. Dios mío. Mira, tenemos, hay reportes desde Japón, Danely. Así es, Yulisa Salier dice, saludos desde Japón, los escucho vía Tulín, mándale saludos al piloto, porfa, que lo amo, también por aquí, al piloto, al piloto, que lo ama, ella lo ama, también por aquí tengo a Prada 031, dice, dame mi saludo preciosa desde Boston, muchísimas bendiciones para ti. A qué piloto, a Cornelio Martínez, al piloto, hablando de Japón, desde Japón al piloto, mira, hablando de Japón, Rablito quiere hacer una historia cuando fue a Japón, no, no, por favor, no, no, porque en el 2003, mira, por favor, hace 20 años, Rablito fue a Japón, allá en Japón, Rablito se pasó, y me hizo ese cuento, 10 años, vengan ya, Parampampam, ya callaste, ya por favor, hay una depilación, para que se faje con esto, no, ay no, yo voy a rasurador a meter en loco, voy a hacer un regalo, voy a hacer un regalo, te voy a regalar uno, Danería, ¿cuánto quieres? La hidratación facial o el, o el, o el, o el, facial europeo, o el qué, facial europeo, o el qué, facial europeo, un facial europeo, está como el europeo, verdad, es una española, que te lo da el mismo de aquí, por te lo da una española, gracias, jajaja, ahí lo que llama el chapeo, no, qué bueno, Dios mío, bueno, vamos a ver, tú elige, vamos a darle un gramo natural o sintética, un facial europeo, ¿no? sí, ay, gracias, a qué nivel la que es, la doctora Patricia Rodríguez, entonces, mira, yo tengo que hacer estos regalos aquí, y entonces yo lo voy a hacer entre las personas que están aquí, ¿te parece bien? sí, ¿te parece bien? sí, sí, señor, tú quieres uno, mi amor, ven, mi amor, ven, 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 ay, Dios mío, había una señora que estaba aquí desde las 5, desde antes, ya se fue, vamos, vamos a ver, mira, a ella, le voy a regalar, mira, esto es una hidratación facial, eso es con la doctora Patricia Rodríguez, mira, esto es allá arriba, ahí mismo, allá arriba, ya lo sabe, ahí está, mira, mira, qué bien, entonces me voy, una hidratación facial para la señora, venga para acá, y me queda un último, Dios mío, ya la señora de ella, otra vez, ya que se me acabaron, se me acabaron, salvo que la doctora te oyente, me mande más, ahí está, vela, para, para poner los lindos, y recuerde las plaquetas de Don Hutchins, me voy a hacer, el plasma reconstructor con plaquetas y células madre incluidas para Don Hutchins, eso se llama plasma rico en plaquetas, ¿cómo es? ¿cómo es que se llama? es así, plasma rico en plaquetas, un plan HD Don Hutchins, Exactamente, yo me voy a hacer, plasma plaquetas, células madre, electrolitos y demás humectantes, células madre o la madre de la célula, imagínate, a Don Hutchins y la célula padre, hay que bajarse con Hutchins, no es fácil, Correa, ¿cuál fue el lío de Omega con María María? ay, ¿cuál? África de Tendencia ahora, ajá, sí, pero por un lío, yo no lo sabía, no, yo estaba aquí, yo ando con mi familia, que era una foto, la pongo en Instagram, y los solares lo guardo, ¿y qué pasó? guardao, pero ahora mismo, África de Tendencia, me llegó a, por eso tú decías eso, mira, mira, aquí está, es que hay un lío grande, cuéntame, dame datos, no, no, pero alguien, Gerard tiene que saber, Gerard por un humorito, ahora nadie sabe, ahora nadie sabe, él llora manito, yo me quedé ahí, ah, bueno, pues te cuento el chisme, oh, por favor, usted lo va a jugar, ¿usted se lo sabe el chisme? yo me sé el chisme, ay, ay, a mí me da pena, que estos muchachos jóvenes, que están en esto, y no lo decían, le dieron alelo, ok, dice Don Jochi, África es ahora una tendencia, en la República Dominicana, no es Santo Domingo, en la República Dominicana, y ahora que va a cuadrar, dale, dame datos, no, parece ser, oye, que pasa, parece ser, que parece ser, Omega tenía una fiesta programada, para el Club África, verdad, sí, dice él, dice él, o sea, Omega, como que no le dieron el dinero ese de adelanto, el adelanto, y como que él, se incomodó, de que estaban haciendo una promoción, en una fiesta en África, donde no estaba seguro, porque no le habían dado el avance, el avance, y entonces, como que él no iba, entonces María María le dijo, y por ahí se fueron, y te le lee, y fue subiendo el tono, y fue subiendo el tono, y ya tú sabes, se caldearon los ánimos, por todo eso, por tu ir en la gente, mirando, que nadie tiene el teléfono, y mira, esto es porque ella le dijo una cosita, de su, mira, eso fue, a ese nivel, a ese nivel, eso fue el caso, como de Jostin Biver y Selena, que Selena le dijo, y él le dijo, no te hace falta, esta cosita, enferma, o sea, you are sick, busca ayuda, entonces, que opinión usted tiene de todo esto, hay relaciones, de, de, de la discoteca, y artista, que eso de pagar el adelanto, para cerrar fecha, no se usa, porque es lo que mucha gente dice, porque como que la ha tocado muchas veces, eso no se usa, Jochi, eso no se usa, porque yo tengo, hay grupos, que van tanto a un sitio, o hay una relación de amistad, con, con, con dueño del negocio, que no necesitan eso de un avance, Chiquito Timán, cuando va a Correa, él cierra los ojos, que ya que tú quieres, tal día, él cierra esa fecha, aunque se ha hecho dinero, está ahí, yo estoy seguro, que él, a Sammy, no le hace eso, sin avance, ni con avance, Sammy lo puede anunciar mañana, sin decirle nada, y no le hace eso, algo pasó ahí, quizás pidió más dinero de la cuenta, o estaba atareado, y llamó, y a María, porque esa otra, eh, mándame 100, vamos a mandar una gente, para que manden 100, doctor, no te vayas doctor, espérese, si sigue, María, vamos a mandar una gente a buscar 100, no, no, no mande ahora, no tengo, ah, pues no voy a tocar nada, y te hacen el lío, exactamente, es lo que dice la gente, como que no debió ser, porque ellos tienen una relación, de comercial, desde hace muchísimo tiempo, eh, Don Jochi, es que es difícil, soltarle un dinerito, adelante, verdad, es que ha dejado gente enganchada, en ocho, vamos a estar claro, en la cría fama, acuérdate a dormir, en los quesos se resuelve por ahí, vamos a mandarle un saludo, al doctor Víctor Atala, que anda por ahí, ¡Nosotros! 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 ¡El más querido! ¡Nosotros! ¡Mando un saludo a toda su gente, Víctor Atala, bueno! yo quito dos, y bueno, que por allá, doctor, yo estoy por un día de eso, no, 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 víctor, estos muchachos están asustados, ahora están viendo tantos cositas, de gente, y eso, y ahora están asustados. privando aquí, jovencito, los ñonguitos, la ayudita, eso fue montando bicicleta, ¡Vamos a ver! doctor hasta la cuente mi hermano mío saludos a todos los hermanos y a la jonguito todos hermanos un placer yo contento de verlo por aquí antes que nada felicidades feliz año tenemos años que no veía doctora tala quizás no es el momento para una teoría profunda ni mucho menos pero me ha matado una gente el corazón no era para seguir por ahí usted tiene que el episodio tendido exactamente pero doctor sería bueno puntualizar algo porque mucha gente no yo te lo digo por otra cosa mucha gente ha tenido ahora como cierto temor de hacer ejercicio producto de que hemos visto unos lamentables acontecimientos en actividades deportivas y estos acontecimientos tienen que ver precisamente con el corazón realmente doctor cuando se producen ese tipo de desenlaces fatales que es lo que ha ocurrido con esas personas que pueden ser atletas de alto rendimiento ciclistas o las personas que caminan con cierta regularidad antes que nada joche mira es importante hacerle saber a las personas que el ejercicio es bueno el ejercicio es bueno y es saludable hacerlo es recomendable que las personas hagan ejercicios 8 pero de nuevo el nivel de ejercicios que se está haciendo ahora que muchas personas pretenden hacer intensamente usualmente acompañado de muchas cosas extras de estimulantes un ejercicio intenso la gente quiere hacer ejercicio de manera loca no debe hacerse sin un chequeo exhaustivo sin un chequeo completo de parte de un cardiólogo y ese chequeo incluye muchas pruebas si esa persona que va a realizar ejercicios ya sea de manera de hobby o de manera como muchas personas están haciendo de manera de competencia se hace un chequeo completo cardiovascular el chance o el riesgo esa persona es mínimo todo está en hacerse un chequeo y no empezar a hacer las cosas de manera abruptiva y sin un chequeo eso es importante joche yo creo que ahí está todo doctor la clave vuelo y le digo quizás este no es el momento del escenario pero sí que llegue la información mira pero el doctor ha dicho dos cosas fundamentales un chequeo previo antes de usted tener una rutina de ejercicio punto número uno me imagino que después con cierta continuidad seguir haciéndoselo y segundo también no tomar una serie de estimulantes que se toman para un rendimiento adicional que tu cuerpo no lo está no te lo da porque el chequeo se te hace en base a algo natural si tu fuerzas más de ahí vienen los problemas será eso si y muchas personas postergan ir al medio de chequearse porque dicen ah no yo no me quiero hacer una prueba ahora déjeme hacer un poco de ejercicio para ir en mejores condiciones al médico nadie nadie debe empezar una rutina de ejercicios nadie a lo loco a lo loco vemos atletas deportistas famosos futbolistas famosos maratonistas que se caen muertos en medio de una pista en medio de un juego personas que supuestamente no deben tener ningún problema y sin embargo caen redondos escúchame la palabra redondos muertos por no haberse chequeado toda persona que intente que quiera empezar un programa de ejercicios que yo los recomiendo porque eso ayuda a la salud debe hacerlo siempre antes chequeándose con un médico de manera completa y exhaustiva muy bien una pregunta jochi al doctor perdón 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 tú crees que ese niño hijo del doctor atala ese que está ahí del polochelo azul es solente que él tiene dampado pagadela no 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 es así mira ese tú crees que son originales las zapatillas ese es mi hijo y mi hijo yo sé yo sé yo sé son originales las zapatillas ya yo vi no son nativas no jochi no son nativas no doctor cuántos años que tienes quince quince años mira el tamaño no son nativas no ok dime dime corre no son nativas las zapatillas no no es un muchachito de fuera de villacón no no mochi mira una cosa mire el tamaño mire pero es casi el tamaño tuyo faro con quince años si fuera de villacón tuviera una liga pichando pajón polo a pichar no como usted va a pichar no que el polo usted va a pichar carajo usted va a ser piche doctor no hay no se está creando una cultura de ser flaco obligatoriamente en los últimos tiempos hemos visto un bombardeo de gimnasio naturista de dieta de ropa si han puesto a la gente a pensar que el que que el que no te eche está mal si mira eso lamentablemente está creando en muchas personas sobre todo en las mujeres una ansiedad y muchas enfermedades la causa número uno de esta enfermedad la anorexia nerviosa y la bulimia es por eso porque personas no aceptan su cuerpo y porque estamos vendiendo la imagen de que estar en una forma incondicional o forma exhaustiva muy fuerte es lo único que esa pira de nuevo estar en forma es bueno pero excederse es peor hacer las cosas por encima de lo que uno puede hacer es peor para el organismo no hay duda de eso muy bien bueno pues muchas gracias doctor atala a usted nos haya venido a visitar está también aquí en galería 360 doctor pero ya más adelante lo invitaré formalmente al estudio para que ampliemos este tema que definitivamente es un tema de mucha actualidad en la república dominicana mira yo voy a conectar con sol señores pero miren gentío que hay aquí adentro no se están dando cuenta porque quiero que están dando no aquí no es que esta plaza esta plaza es buena don joven señor esta plaza está chulísima de verdad mírame ahí mi hermano martín h martín h martín h un h y una tala para que sea el único gando aquí soy yo no no oye dime un h una tala y un paro no vamos a poder ser jajajaja pero por ahí mantiene como de auto mayor por ahí o no tú eres del dado de tu eres martín de aquí de aquí puede ser de neiva pero está cuadrado martín ese es mi hermano de long time ¿sabes? ¿te sabes dónde? ¿dónde Martín me daba mucha asistencia? ¿dónde? en el show de la noche pero hoy 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 había ya que le tocó en la llamada ah pero bien Martín era que cuando teníamos producción especial era que me llevaba los caballos porque le cría caballos ah pero Martín Martín usted es familia de don Khalil H ay ese sí es bueno tú llevas de caballo al show de la noche pero yo vi eso en un programa el sábado como que era algo novedoso pero aquí está el papá de Felipito también el día ya lo saludamos yo no lo vi Jochi el día que tú hiciste el show de la noche después del Grammy que fue a las 4 de la mañana que arrancó en dos caballos eran de él eran de él trasluchaste esos caballos pa' que sepa y tengo 20.000 anécdotas pero tengo que ir al estudio tengo que ir al estudio regresamos en este programa en el mismo golpe estamos aquí en Galería Galería 13 el golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo perdón